¿Cuáles son los avances que se tienen en la pintada del trabajo? Y que ya no lo es. Con los anclajes que tiene, podemos asegurar categóricamente que el cerro es absolutamente seguro. Los dos cerros y la gente aquí va a poder vivir con toda tranquilidad. Además, pues bueno, el señor presidente se ha preocupado porque las casas sean viviendas muy dignas, que estén a la altura de estos habitantes y del tiempo que han esperado y el sufrimiento por el que pasaron. Bueno, no solamente vamos a trabajar la pintada, ahora hemos recorrido ya el EDEM, ahí vamos a hacer también trabajos de remediación en el cerro para que la gente esté absolutamente segura también en el EDEM. Y nos estamos yendo a Paraíso, donde también hay muchas cosas por hacer, empezando por la reubicación de algunas casas que no deben estar en la zona de peligro en que se encuentran hoy. ¿El total de viviendas, señor, que se está haciendo? El total de viviendas que se está haciendo en Guerrero es de 19 mil 800 viviendas aproximadamente, casi 20 mil. Aquí en la pintada vamos a hacer en total 210 casas. ¿En el caso del EDEM ya está preparado para la reubicación? En el caso del EDEM ya se empezaron los trabajos, Grupo Pegaso está trabajando con el concurso de otras instituciones de la iniciativa privada y nos da mucho gusto, estamos haciendo concurrir esfuerzos, tanto de la iniciativa privada como recursos del gobierno federal. Y nosotros creemos que va a ser una comunidad que también va a tener un relanzamiento a partir de esto, la gente va a tener un centro educativo de muy buen nivel, mejores vialidades, mayores espacios y sobre todo van a vivir seguros, que es lo más importante. ¿Algo más que se comentó, señor? Pues solamente decirles a todos los habitantes de Guerrero que el gobierno federal no se ha retirado de Guerrero en ningún momento y que vamos a ir trabajando a toda velocidad para que ellos estén cada día más seguros. Gracias. 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 Gracias.